Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Rosana Janina Yergo Valdés. Ella nos acompaña en esta mañana, por supuesto, para hablar y para crear un poco más de conciencia de los graves daños que el sol puede causar a nuestra piel. Ella es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo. No, al contrario. Le agradecemos mucho su presencia. Y decía yo que yo creo que muy pocos de nosotros estamos realmente conscientes en un 90% de los daños que el sol ocasiona en nuestra piel. Así es. Esto es muy importante. Incluso te comento que el 15 de marzo es el Día Mundial de la Fotoprotección. Acaba de ser. Así es. Estos días mundiales precisamente nos ayudan a hacer conciencia de factores importantes y cuestiones importantes en las que hay que trabajar más. Y esto es en crear conciencia de proteger nuestra piel contra el sol. Sabemos que las pieles que son claras, aquellos que tienen ojos azules, cabello rubio, pues tienen más posibilidad de generar una quemadura si se exponen al sol. Son pieles más sensibles, por así llamarlo. Así es. Pero la mayor parte de nuestra población es piel morena. Y también hay que saber que las pieles morenas también van a generar un daño en el DNA de las células, aún si no presentan este enrojecimiento, que es lo que nos hace pensar que se llegó a presentar una quemadura en la piel. ¿Qué es lo que sucede exactamente? ¿No? Cuando, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de cuando nos estamos asoleando, ¿no? En una playa, en una alberca, que exponemos nuestra piel demasiadas horas. Así es. Cuando nos excedemos precisamente en tomar el sol. Bueno, pues... ¿Qué es lo que le pasa a la piel? Va a empezar, va a empezar a presentarse un enrojecimiento en la piel. Y esto habla ya de la presencia de una quemadura solar. Esto representa un daño en el DNA de las células y que se va acumulando. La piel tiene memoria y va guardando ese daño en las células. Y a largo plazo esto se va a reflejar en un cáncer de piel. A corto y mediano plazo son manchas y envejecimiento prematuro. ¿Podríamos hablar de las pecas? Las pecas, las manchas que conocemos como paño, esto todo es asociado a un exceso de radiación solar. Principalmente radiación solar, te comento que el espectro de lo que recibimos de radiación del sol es radiación ultravioleta tipo A, tipo B, luz visible y radiación infrarroja. Esto en cualquier lado donde estemos, en la ciudad, en el campo, en el bosque, en la playa, donde sea. Así es. Y esto es importante saberlo porque el protector solar va a tener en sus etiquetas un factor de protección solar, un FPS. Esto indica cuánto te va a proteger más, aparte de esa defensa natural que tiene tu piel contra el sol, que es de 10 minutos, bueno, se extiende más con un protector solar que tenga un FPS 30 o 50. El mínimo recomendado es un FPS 30. ¿Cómo podremos, doctora, identificar, cómo podemos saber qué tipo de protector solar es el indicado para mí, el indicado para cada tipo de piel? Bueno, que tenga un FPS de 30 o 50 y este debe de ser aplicado 30 minutos antes de exponerse al sol, reaplicarse cada 4 horas si estamos en la ciudad, reaplicarse cada 2 horas si estamos en un lugar de playa o en un lugar en donde hay nieve. ¡Wow! ¡Wow! ¡Exactamente! O estas superficies que van a reflejar más la radiación. ¿De 30 a 50? De 30 a 50. De factor de protección solar. De factor de protección solar. Recordar siempre que las otras medidas, como la ropa, las mangas largas, las mangas oscuras, las gafas, porque también los ojos van a empezar a presentar un daño. Es importantísimo. Es muy importante. Los sombreros de ala ancha, estos nos van a ayudar también. Todas estas medidas. Las viseras. Así es. Todas estas medidas son muy importantes. Limitar el tiempo de exposición entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando hay una mayor incidencia de radiación ultravioleta. De las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. De las 10 a las 4. Y también... Es cuando generalmente uno va a la playa y uno se tira al sol. Pero hay que limitarlas porque es el mayor tiempo de oportunidad para que tu piel se queme y para que generes un envejecimiento prematuro o que generes un cáncer de piel. Por eso vemos que cada vez estos casos de cáncer de piel se van incrementando. Sí, por supuesto. En el caso, quería yo mencionar, de tantos deportistas que vemos que están expuestos al sol como futbolistas, como tenistas, etc. Y muchos de ellos, de verdad, no están conscientes y no utilizan un factor de protección solar adecuado para su cara, su rostro, ¿no? Y obviamente, pues no pueden utilizar lentes. ¿Qué recomiendas? Bueno, en el caso de ellos, pues sí es posible limitar esos tiempos de exposición en esas horas, pero emplear protector solar. Hay protectores solares que son resistentes al agua y estos van a ser mucho más resistentes a la sudoración que se va a estar teniendo y a la fricción. Y la reaplicación es muy importante. ¿Cada cuándo? Cada cuatro horas y reaplicar en todas las áreas que están expuestas. Cara, orejas, nos olvidamos mucho de las orejas y vemos mucho cáncer de piel en la cabeza. En la cabeza también, digo, las personas que tienen poco cabello, lógicamente, pues se exponen directamente. Así es, en las zonas en donde se ha perdido pelo se ven muchos casos de cáncer de piel. Así es, le agradecemos mucho.